La agresión de la Federación Rusa, motivada por las ansias de poder y las pretensiones expansionistas del dictador criminal Vladimir Putin, no solo ha conmovido al mundo, sino que está causando un movimiento telúrico en un orden internacional que, con todos sus defectos, ha procurado la paz, el respeto al Estado de Derecho y el desarrollo económico y social de las naciones del planeta por las últimas décadas. Muchos hablan de la vuelta de los imperios y el poder real. Véase el uso del poder de fuego y el asesinato en masa de poblaciones enteras, de quienes están dispuestos a lo que sea por seguir detentando el poder. Es el caso de criminales como Vladimir Putin y sus cómplices en nuestro hemisferio, como lo son Nicolás Maduro, Díaz Canel en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua. Yo creo que el único imperio al que debemos someternos es al imperio de la ley y los derechos humanos deben ser el epítome de ese imperio. Las atrocidades que estamos viendo en diferentes ciudades en Ucrania casi en tiempo real son inaceptables. Nos conmueven y nos indignan, pero como en nuestro caso de venezolano, ante la indignación y ante la violación masiva de los derechos humanos, tenemos solo dos opciones, la resignación o la acción. Se resignan quienes quieren o quienes pretenden hacer del modelo ruso un modelo para Venezuela. Tener ciertas burbujas compuestas por edificios de lujo, bodegones, etcétera, que no todos pero en muchos casos sirven para lavar el dinero mal habido. Dinero que por cierto viene no pocas veces de relaciones comerciales turbias con agentes de países parias como Irán, Cuba y por supuesto Rusia. Nosotros no nos podemos resignar. Y es aquí cuando debemos hacer una pausa y reflexionar profundamente sobre la naturaleza de nuestra lucha y el ejemplo que está dando el pueblo ucraniano. En tal sentido no encuentro mejores palabras que las de Geof Eikhoff, un analista alemán que vivió más de una década en nuestro país y está casado con una mujer venezolana. Este académico que hoy en día trabaja como analista del tema de Ucrania nos dice en un tuit descarnado una gran verdad y cito Ucrania y Venezuela físicamente reventada por el ataque ruso pero unida y fuerte espiritualmente la una. La otra, es decir nosotros, cree que no está invadida, habita y cohabita pero está reventada espiritualmente. Esta destrucción espiritual de Venezuela era la intención de Rusia y Venezuela. Y es que nuestra lucha, hermanada por principios y valores, tiene que estar cimentada en el amor por todo lo que creemos bueno y justo, en la combatividad, en la constancia, pero sobre todo en la coherencia. La otra opción que tenemos es la acción. Y es por ello, señor presidente y colegas parlamentarios, que el día de hoy no hay ninguna palabra que sirva para describir el dolor y el sufrimiento que padece el pueblo ucraniano. Pero sí que hay palabras que puedan movilizar la acción. Y ese es el sentido, o al menos mi intención, el día de hoy. En este sentido propongo para la consideración de la Cámara y el liderazgo nacional en general a todos los niveles, las siguientes propuestas. La primera, abogar porque todas las sanciones que se le están imponiendo a la Federación Rusa, a los oligarcas y a los líderes que apoyan y son cómplices de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, les sean trasladadas a sus aliados internacionales, a sus aliados de Venezuela, pero también a los de Nicaragua, a los de Cuba. Que se confisquen sus bienes, que se expulsan a sus diplomáticos, que se paralice el comercio, que sus familias no puedan disfrutar del dinero mal habido, que sientan la presión quienes de manera privada se han lucrado con el dolor de sus pueblos sólo para apoyar las pretensiones criminales totalitarias y expansionistas de sus patrones de Moscú. Mi segunda propuesta en concreto tiene que ver con el apoyo logístico, comunicacional, de lobby a nuestros hermanos de Ucrania, al gobierno que hoy en día está bajo asedio y bajo una persecución, una cacería que le tiene Vladimir Putin al presidente Zelensky y a sus colaboradores, al apoyo a sus fuerzas armadas. Y quiero decir, todos podemos apoyar de alguna manera. Estoy convencido que en los días por venir el presidente Guaidó, el presidente de todos los venezolanos libres, hará propuestas aún más en concreto para nosotros poder avanzar en este sentido. Y eso tiene que ser un curso, un rumbo para nosotros quienes apoyamos la democracia y la libertad y esta lucha a nivel global. Y mi tercera propuesta es un llamamiento a tomar el ejemplo de unidad nacional del pueblo ucraniano, unidad por la defensa de la democracia y la libertad, unidad en el amor patrio, unidad para movilizarnos con coraje en contra de la dictadura, un ejemplo de unidad como el que diera el presidente o el expresidente Petro Poroshenko, ex rival electoral del presidente Zelensky y uno de los empresarios más acaudalados de la Ucrania, quien se alistó en las milicias bajo el mando de su comandante en jefe y ha estado dispuesto a pelear. Unidad como la demostrada por alcalde de Kiev, Víctor Kilitschko, o como la diputada Ina Sovzun, quien siendo opositor al presidente Zelensky decidió enlistarse también en las milicias y estar bajo su mando e hizo un comunicado público dejando las diferencias de un lado. Esta unidad, y así lo propongo de manera concreta, puede empezar por la suscripción de un documento de condena a la agresión de la Federación Rusa en contra el pueblo ucraniano y que debe estar firmado por todas las organizaciones de la sociedad civil, FEDECámaras, los sindicatos, las ONGs, personalidades, todos los partidos políticos y esta Asamblea Nacional. Nunca antes en la historia contemporánea ha sido más fácil dejar el relativismo moral de un lado como ahora. Estar del lado de Ucrania es estar del lado de la libertad. Estar del lado de Ucrania es estar del lado de la libertad. Estar del lado de Ucrania es estar del lado de la democracia. Estar del lado de Ucrania es estar del lado correcto de la historia. Gloria a Ucrania. Gloria a sus héroes. Slava Ukraini. Heroiam Slava.